Pisa de los morros que pisan siempre Te veo cada semana en este ambiente Y semana tras semana no rapeas diferente Limita tu cuerpo, renueva tu mente No quiero que pendejo, yo me quiero quedar así Si me gusta mi cuerpo me quiero quedar así No lo entiendes pendejo Me siento conforme conmigo mismo Like para tu pendejo Like para tu pendejo Ah, que chingados fue eso Creo que no sabemos Eres de los mismos pendejos que critican la escena Y por ellos estamos en retroceso Ah sí, no mames Yo critico la escena un chingo No mames En este momento se lo demuestro Voy a criticar tanta la escena Le hice una tiradera al destro Ah bueno, parque De hecho tú deberías tirarme La escena ya es mala, no mames No voy al merca frito Ni al rey del fraude Yo cuando dije esa mamada Puras pichas facts inventadas Al rey del fraude Donde ese güey se volvió tu padre Al rey del fraude Ya me acordé que no lo dijiste Porque no pasa cypher No te mames Vi otra semana a gastar Tus 50 pesos en balde No es cierto y repetida Yo no quiero pasar un cypher Mejor me compro una comida No quiero pasar el cypher Para que un cypher Si no cypher ni se motivan Cierras Ni comida ni inscripción Al chingar a su madre de león Lo veo en Celaya En alguna competición Ay a mi me vale verga Es lo que propongo En este momento Tú eres un fracaso Hey que me vaya a mi casa Sin dinero A huevos todos modos El whip ya me pagó Pagó con fracaso Que talento tan escaso Por eso en la escena Te toman de payaso Y lo se tira siempre Siempre Mientras estoy yo En el ocaso Cierras 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 En el ocaso O en el ocaso Este pendejo Que va pa'l fracaso Tiempo Ahora si se acabo Ahora si ¿Vamos a poner el otro round? Si El otro round No no Pará 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 Poneme doble tempo Porrace Ya no hay agüita Guacho Ay Puto Atención ¿Qué? Se lo damos en Tres Dos Uno Que me ca-ca-caguen la entrada Yo les puedo entrar Cada que lo hago Sobre este freestyle No se necesita Rapear rápido En el doble tempo Pa' puse de fluir Más se me va la base Y te empiezas a reír Ey hermano Mira que es basa Deprisa Calamardote Chinguetú Caja de risa ¿Ha chingao? Cuando pasamos Del rey del parque Abo esponja Me parece que tu línea Argumental Ha sonado muy idiota No llevas un hilo No llevas un tema Estás idiota Porque como rapeamos Rapean estos Idiotas De formas Bocas Me vale pa' pura verga No me importas tú No me importa esta escena Ey hermano Lo que dice Lo que continúa Mejor yo me preocupo Por mi propia vida No estás diciendo No estás diciendo No estás diciendo Que tú no vas a gastar 50 pesos Que no vas a ir a las batallas ¿Por qué no te gusta Pa' el camión? Ni no tragues ni una mierda Ni no tragues ni una mierda Cuando no tengas dinero Ni un peso en la cartera Vas a sacar tu bocina Y a generarle a la verga Y a generarle a la verga Recordar de eso puto Ya piensa en pagar En ese momento Sabes que en el momento Si que repercuta Págale pendejo Para que te lo ponga en la cara Si le pagas Yo te repongo Esa lana ¡No! ¿Con qué le vas a pagar? ¿Con un feed con case O de achiquí con una instrumenta? ¡No! No puedes pasar No traes ni un peso En la cartera En un pan poder hablar Una pinche vuelta Hijo de puta falta Una perra vuelta Ey hermano Con eso sí son barras En este momento Ya eran las 5 Ya eran las 5 Ya eran las 5 Ya eran las 5 Ok Veredicto 3, 2, 1 Se la lleva lobo